A ver que tengo burritos ahí, a venderse a caballure Caballure cambias No, a venderse Burritos con caballos Burritos con caballos, a volver para llegar a ser que es barato, o sea que no es el móvil a precio No sé cuándo llevo ahí mi fañador cuera lo llevo a ver ¿Tú y sabe lo de caballos? No, no sé por nada, porque viste que ese hay que hacer el plan de motocarro Oye, me estás haciendo el plan de motocarro, entonces, han bajado por verduras mías, a venderse a caballure Me da 400, 500, pero no es que sufrí en te oigo A moja, se puede subir la foto, se puede buscar, ¿no? O sea que yo le da 400, ¿cuáras de opinas? A pepe en te oigo, se lo jodeta de ahí, sino que... ¿A la burrito? ¿A la burrito es 6 por tanto de mañana? A ver, esa es la expresión de buta, o sea que... Y que tú que lo veas, un millón de donde en Bahárez, después más... No, nada, porque me caí en la burrita, me caí en la burrita, me caí en la burrita O sea que caballos, aburritos, agarran de hoy allá O sea que caballos, aburritos, agarran de hoy allá O sea de nada, en la burrita O sea de nada, en la burrita O sea de nada, en la burrita, pero más caballos allá Más caballos A todos los días ahí, vea A todos los días Ah pues ¿y qué es? ¿y qué es? ¿y qué es? Pero ahora, ¿y qué es? Porque luego la... No hay portales de sufrir, entonces me deseja... ¿y qué es? 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 Sí